... ...bueno, para poner a punto el recinto ferial... ...lógicamente se actúa sobre él con un número determinado de personas... ...camiones de limpieza, barredoras y limpieza de invernales... ...está todo ya limpio, preparado para que hoy al mediodía... ...demos el pistoletazo no oficial de salida de la feria... ...del día oficial, pero sí es anticipación... ...por ser viernes, por estar esta noche el concierto de rock... ...inauguración de algunas casetas... ...que hoy se van a llevar a cabo al mediodía... ...todo el recinto ferial está preparado, limpio... ...y en perfectas condiciones, al mismo tiempo... ...y bueno, como todos sabemos, en Linales tenemos una zona... ...en la que por estar prácticamente en el Valle del Guadalquivir... ...no puede sorprender alguna tormenta... ...y aunque se hacen dos limpiezas generales... ...cada año, de todas las canalizaciones... ...y todos los invernales de Linares... ...en esta segunda fase, ya iniciada a principios del mes de julio... ...pues ya se ha limpiado toda la zona centro... ...está todo totalmente limpio... ...y se está ampliando el radio de acción a otras zonas... ...ya se ha limpiado todo lo que es de exteriores también... ...toda la zona del camino de Úbeda... ...y hemos seguido hacia la vía verde... ...hemos limpiado todas las cunetas... ...en fin, todo está preparado... ...hombre, si nos caen 80 litros en 5 minutos... ...difícilmente nos escapemos... ...pero si llueve normalmente... ...o aunque caiga cualquier pequeña tormenta... ...no se podrá decir que no es porque los invernales están limpios... ...porque se ha hecho una limpieza... ...en los primeros 6 meses... ...y ahora se vuelve a repetir... ...bueno, como he dicho antes... ...se vuelve a repetir en este segundo semestre... ...no para Linaqua, lógicamente... ...todos los días, por zonas... ...la carretera de Baños también se ha limpiado... ...primero se limpia lo que es la zona centro... ...la zona de recogida... ...y luego se va extendiendo... ...esa limpieza de invernales... ...se va extendiendo hacia el exterior... ...lo primero que hay que hacer es limpiar... ...lógicamente, donde llega todo el agua... ...y luego poco a poco se va limpiando... ...y se va ampliando... ...la zona de limpieza de invernales... ...se va ampliando a las zonas de entrada... ...a todas las entradas de Linares... ...que es por donde todos sabemos... ...que cuando cae entrando más fuertes de agua... ...desde la carretera Baños, Arrayanes... ...Camino de Úbeda, La Paz... ...es donde se va entrando todo el agua... ...y al final se junta todo donde todos sabemos... ...en las ocho puertas... ...y toda la zona centro... ...que es la parte más baja... ...y por donde que no se nos olvide... ...por ahí debajo... ...hace muchos años discurrían tres ríos... ...o sea que... ...o tres arroyos... ...y entonces el agua busca su cauce... ...lógicamente, y es la zona que... ...y poco a poco pues estamos haciendo intervenciones... ...de aquel plan de inundaciones... ...que se trazó hace ya tres o cuatro años... ...se están haciendo varias actuaciones... ...hay algunas que son muy costosas... ...y lógicamente pues son las que se van dejando un poquito... ...hasta que haya pues más dinero... ...y partidas presupuestarias que se puedan... ...conseguir hacer las obras que tenemos determinadas... ...para intentar erradicar ya... ...totalmente el tema de las inundaciones en el dinero. ¡Gracias! 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 ...